Lo que me parecía raro el año pasado era que ha marcado solo un gol, creo en la Supercopa. Si tú no eres capaz de marcar menos de 10 goles en una temporada, yo tengo que romper mi carnet e irme de pensión. Él ya lo dijo, tenía que pasar la cifra de 10 goles. Bueno, estoy concentrado para hacerlo, es una presión buena, linda, no quiero tener la culpa de que se retire el entrenador. No, 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 ya he arriesgado a irle 10. Afortunadamente, Joala pueda marcar 4, así que mi carnet no se rompe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Falta un gol para que se carnet. No se rompa. ¡No hagas zapato! Y cuando la meta, voy a ir a abrazar. Me dices que va a darte un abrazo, cuando marca el gol número 10. No el 10, bien, espero. Para la final, ¿no? Ojalá sea la final. Ojalá, ojalá, si sea lo importante de ganar. Importante para ganar y para el míster también, ¿no? También, también. Te va a gustar, seguro. No laacci wasnoble. Pues necesito más. Ojalá, si sea lo importante de ganar. Ojalá sea lo importante de ganar. Por favor, ya que salta el Wertón. Ojalá sea lo importante de ganar. 被 ella sara stood a ganar. Hasta que se muy desfaz, me pones detrás, por hacer todo el problema de ganar. No lo agradezco porque así no tengo que romper mi carnet.